Allí en puncha, hoy en tuta, y me en ayakashi kankichi, buenas tardes, buenos días, les saluda Marisol hoy con un tema interesante de salud que les quisiera compartir que se llama ¿Cómo curar el vitíligo de nuestra piel, nuestra mente y nuestra alma? Los pasos son, primero, perdonar, perdonarte, liberarte de todas las cosas negativas que uno tiene en el cuerpo, y segundo, externamente curarlo con la gel, ya sea de cualquier animal, sea pollo, vaca, de cualquier animal, ustedes conocen la gel, ¿no? Es algo amargo de cuando se revienta, dentro del cuerpo amarga todo, y es uno de los principales, digamos, productos que se puede utilizar para curar el vitíligo naturalmente Se extrae el vitíligo del animalito, ya sea de pollo, porque el pollo creo que es más comercial Se extrae y se aplica, después de lavarlo profundamente, el lado donde está afectado con el vitíligo Y se coloca en forma circular en la piel, gradualmente hasta que la piel ya tenga esa pigmentación natural que debía tener toda la piel de nuestro cuerpo Y segundo, y lo más importante, si tú quieres sanar el vitíligo, tiene que ser algo interno Sanar tu alma, tu mente, perdonar a las personas, perdonar de corazón, pedir perdón, pedir perdón, digamos que la persona no está cerca nuestro Pero sí, uno puede dar una oración, pedir de corazón, liberarte todo ese equipaje que tienes atrás A veces uno tiene rencor, odio a las personas, evitar ese odio y rencor, porque si no, sale a flote como el vitíligo u otras enfermedades De esa manera van a poder sanar el vitíligo, esa manchita blanca que incomoda, que a veces uno le lleva en el rostro, el contorno de los labios Por ejemplo, yo tenía mi vitíligo aquí en el cuellito, y ahora mi piel ya está parejo ya Yo ya lo tenía hace muchos, muchos, muchos años, gracias a Dios, desapareció Porque seguí todos los pasos de sanar mi mente y mi alma Y también aplicarme para que desaparezca la manchita externamente La hiel de vaca, yo sé que la hiel de pollo, de vaca, pero la cosa que era hiel Que me curó la piel externa Ahora tengo la piel casi toda pareja, con unas manchitas, pero ya manchitas del sol Del hígado, pero ya es mínima, ya mi piel ya está pareja, ya no tengo esa manchita que tenía aquí en el cuello Porque la tenía así grande, 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 grande la manchita, ahorita ya no la tengo tampoco Mi piel está pareja Gracias a Dios, con fe, con bastante fe, uno puede curar el vitíligo La cosa es que hay que ser constante Hay que ser constante y para tener una vida sana Libre de amargura, libre de enfermedades Vivir feliz, vivir en armonía Con uno mismo y con el resto Hay que ser bien equilibrados No hay que sentir amargura Hay que sentir odio ni rencor por las personas Más bien hay que agradecer a Dios Que esas personas malas hayan aparecido en tu vida Para ser mucho mejor ser humano Si no existían esas personas, uy, estaríamos conformistas en la vida Pero a veces en el camino nos vamos a encontrar con personas Que siempre nos van a ocasionar algún daño Si no aprendemos la lección, vamos a constantemente a chocarnos con esas personas Hay que evitarlos Esas personas no hay que, prácticamente hay que evitarlos Evitar la presencia, hay que alejarnos de ese tipo de personas que nos causan daños Si nosotros vamos a sentir rencor, odio en nuestro corazón Ya saben, sale cualquier enfermedad Porque lo que está adentro de nuestro cuerpo Lo vamos a exteriorizar Y van a salir por diferentes enfermedades Pero como les dije, el vitiligo, digamos Es cuando uno tiene rencor, odia Cualquier persona la odia, dice Y como nos afecta, nos afecta en nuestro cuerpo En nuestra piel, en nuestra salud Por eso hay que quitarnos ese odio y votarlos Y votarlos y hay que tener un pasado feliz Y evitar estarnos enfermando con esas enfermedades del rencor, del odio Y les agradezco, compartan mi video Y aplíquenlo en su vida Y tengan una piel sana, libre de vitiligos Perdonen Perdonen a esas personas que tanto les hizo daño Y aprendan la lección Y ya no se choquen con ese tipo de personas Evítenlo, evítenlo Les saludo Marisol, muchas gracias Y déanme su like Compartan Para compartirles más videos Les agradezco Tupananchis Amigos